hola hola mis amigos y amigas bienvenidos una vez más a su canal rafa ramírez music gracias por seguirnos en nuestras redes sociales quiero presentarles a un grupo de estudiantes que van a tocar un piano en bajo una melodía y el acompañamiento de una melodía muy famosa la vaca lola sí 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 así como lo oyen la vaca lola vamos a ver empezamos a la cuenta de 4 1 2 3 y 4 2 3 redonda eso muy bien aplausos aplausos aplausos